¿Qué pasa chavales? Pues bienvenidos a un nuevo vídeo de Tales of the Founia 2, Down to the New World y vamos ya por el final del juego, este no va a ser el último vídeo y no estamos justamente o sea que este no es el último vídeo, me quiero referir, pero que ya vamos por el final del juego, estamos en el último capítulo así que tenemos que seguir con esto ya solo quedan unos 2 o 3 capítulos para terminar el juego y en el capítulo anterior, que fue un capítulo especial de más larga duración de lo normal y con muchas revelaciones de la trama, las revelaciones más importantes de la trama las vimos en el capítulo anterior así que si queréis saberlo o queréis pasaros por el vídeo anterior, os sugiero que os paséis para entender todo lo que ha pasado y todo lo de la trama ah, teníamos que ir a los jardines, vale, a la azotea ya está chavales, cada unos 2 o 3 vídeos y terminaremos esta guía ¡Loyd! ¡Loyd! ¡Coleguita! ¡Hola, Emil! ¡Hemos encontrado a Richter! ¡Hemos encontrado a Richter! ¡Hemos encontrado a un antiguo ruino conocido como el otro! ¿Por qué iría allí? ¡Eso es donde el Gin... ¡El legionario! ¡El dios Ginunga conecta! ¡Es donde el señor Ratatas creó la puerta ¡No, no, no! ¡Richter might be using the Ginunga got to get... ¡Demons! ¡Richter's been making pacts with the demons of Nevelheim! ¡Can he really? ¡He used that power to attack us! ¡That's ridiculous! ¡Wait! ¡If Richter seeks the death! ¡What do you... ¡The Ginunga got is pre... ¡So long as Lord Ratatat... ¡So Richter's borrowing the power! ¡Pues sí! ¡Ese es el plan que tiene Richter, chavales! ¡Ese es el plan que tiene Richter, chavales! ¡It's only natural that it wouldn't seem real! Lord Ratatatask's own memories are kept by the side... ¡Don't call him a fa... I know it's hard to accept Mardar Rain has thought from the very beginning that Emile's... So you think Emile is a... No, I think both of his person... I can't believe this... I know this is difficult for you and... So I'm... I think I can shed some light on Emile's question... ¿What do you mean? I've made a pact, so I can't say anything... But I can take you to someone who... Bueno, Lloyd hizo una promesa a alguien, a alguien importante de Tales of Symphonia 1... Y por eso hay muchas cosas que no nos puede contar... Pero... Sí que nos va a llevar hasta ese alguien... Y además Lloyd va a explicar también que ha estado haciendo... Y por qué ha buscado el núcleo de centuriones y se ha comportado de esa manera... Y no quería explicarnos nada, Lloyd lo va a explicar en este vídeo... Pues sí, vamos a averiguar muchísimas cosas de la trama en este vídeo también... De hecho, podría ser... No me preocupo de eso, he viajado... Todos sabemos eso... Gracias a todos... Colette y los otros se han unido... O sea, Colette y todos los demás... No veo a Lloyd, tío... ¿Dónde está Lloyd? Lloyd, coleguita, ¿dónde estás? Y por cierto, tengo que cambiar de clase al demonio... Buah, tío, y si pudiera cambiar de clase al dragón... Pero es que no puedo... El árbol del mundo es el árbol de monoproducente que fue nacido después del gran árbol de monoproducente, ¿correcto? ¿Qué es su nombre? Bueno, eso se salió de la blusa, ¿quién le importa? Es solo un nombre, ¿verdad? Si no hay... Se lo sacó Lloyd... Lloyd fue el que bautizó al nuevo árbol... Que lo bautizó al final del Geyser Sinfonia 1... ¿Te prometiste a Martell? ¿Es Martell la Duchess? Bueno, sí, esa es la... ¿Te conociste con Martell? ¡Eso es increíble! Creo que realmente eres el elegante de la iglesia. Martell nos ayudó bastante a poco durante nuestra última viaje. ¡No hay manera! ¿Te has hecho realmente encontrar una diosa? Ok, ok, una a la vez, ahora se sienta bien. ¡Qué típica manera de cambiar el tema! Me wonder si es como el guardián del árbol del mundo. ¿Qué haríamos si es malo y asombroso? ¡Vamos, Colette, no comienzas! ¡Vamos a hacer a mí nervioso! ¡Pero por lo menos espero que el guardián es una hermosa maestra! ¡Vamos a pensarlo! ¡Qué chaval de celos! ¡Pero menos eres un elegante de un elegante de un elegante de un árbol del árbol! ¡Vamos! ¡Vamos a menos de que un bautizón de un árbol de un árbol de un árbol de un árbol de árbol! ¿Valeis que hubiera un guardián con un bot? Yo digo... ¡Pero que me da un elegante de un guardián, por supuesto! Espero que el guardián tenga patas de los árboles. ¡Qué chaval! ¿Ninguna escena más? Pues vamos al siguiente destino, chavales. Que tenemos mucho que hacer. Vamos a volver. A ver, tío. ¿Dónde están los gatos, tío? Quiero cambiar de clase. ¿Estarán por aquí? No están, tío. ¿Aquí no hay gatos en Altamira o qué? Tengo que cambiar de clase a mi monstruo. A ver, vamos a Villa Gatos, que ahí sé dónde hay un gato que nos puede cambiar de clase fácilmente. Y espero tener la comida suficiente y todo. Y tenemos que comprar muchas pociones y todo, que en el vídeo anterior lo perdimos todo. Este, vale. A ver si le puedo mandar algo mejor. Le damos esto. A Grenlin. ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Me estás tomando el pelo? ¿En serio? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué lío de monstruos! En fin, me quedo con el dragón de toda la vida y a tomar por culo. A ver. Rain. Y... Me gustaría también poner a Celos. Vale, así. Emil, Marta, Celos, Rain. Yo creo que así está de puta madre. Aunque... También podríamos poner otras cosas, la verdad, pero... Emil, Marta... De momento lo ponemos así. Y además, como veis, han subido todos a nivel 50. Bueno, todo... Está claro que... Que todos nuestros aliados... Cebo, ¿no, tío? A ver. Quitamos su vida y ponemos esto. Y luego esto. Hostia, esto... Es la polla. Joder, tío. Pero es que tendría que... Pues le quito especial y pongo... Tampoco, tío. Le quito recuperación... Prefiero paso atrás, recuperación... Resurrecto, tío. Vale, es que eso es la polla, tío. Y esto... Impresionante, tío. Vale, concentración 2. No puedo, tío. Pues le quito eso. Tampoco. Todo eso, le quito eso. Le pongo esto. Bueno, le pongo paso atrás, eso. Y presteza, vale. Vale, para recuperación le tendría... Buah, es que el ataque especial de Jinx no se lo pienso quitar. Es que la polla, tío. Bueno, sí, se lo voy a quitar, va. Nada menos tiempo en recuperarte de un combate. Le quito especial y pongo esto. Vale, ataque plus. Ataque plus. Sumar combo. Ataque plus no se lo puedo poner. Vale, pues... En teoría ya he modificado a todos. Vamos a cambiar la formación. Se los que esté ahí. Colet, colet ahí, vale. Y en teoría esto ya está de puta madre. Vamos a intentar comprar cosillas. Y vamos a poco nivel. Tenemos muy poco nivel. Deberíamos tener más, la verdad. A ver, perla de piña también. Una perla milagrosa... No, perla milagrosa no. Pues vale, vamos a irnos ya. Y a ver qué nos espera. Vamos a guardar la partida que hemos hecho... Hay... Muchos preparativos. Hemos hecho... Yo diría que todos preparativos. Y tenemos que irnos... A la torre de la salvación, ¿vale? Este es un lugar importantísimo... En Tenso Linfonia 1. Pues sí, Lloyd está con Yohan. Aquel personaje de... Teiso Sinfonia 1. El líder de los renegados. Yohan. Y lo vimos en Asgard, al principio del juego. Y lo vimos en Asgard, al principio del juego. Entonces, Ratatosk está empezando a despertar. Por favor. Por favor, dime qué está pasando. ¿Qué sabes? Emile. ¿Qué crees que eres? ¿El espíritu de la summonación, Ratatosk? Hombre, yo creo que él cree que es un humano. Bueno. Yo... Quiero ser... Human. ¿Cuál es el objetivo de tratar de descubrir lo que Emil realmente es? Cuando Emil entraba en modo Ratatosk, en realidad entraba en su verdadera personalidad. Y la personalidad que vemos ahora mismo de Emil es una personalidad que ha usado... Para protegerse a sí mismo, por así decirlo. Pues sí, es un espíritu supremo. Pero creo que también a la vez es un centurión. Lloyd y yo hemos estado trabajando para evitar a Ratatosk de descargar a humanos y a half-elves. No, ellos lo hicieron de otra forma. No, mientras que Ratatosk es el espíritu de la suma y espíritu del árbol gigante de Carlón, él también es el guardián del Ginnungagap. Sin Ratatosk, el Ginnungagap se abriría y nuestro mundo se convertiría en un infierno. Nosotros debemos asegurarnos de que eso nunca ocurra. A la solicitud de la suma y espíritu de Martell, hemos estado trabajando para descargar a Ratatosk dentro del Ginnungagap. Espera, ¿qué significa eso exactamente? Ese es el plan que tenían estos. Encerran a los centuriones y Ratatosk a las puertas de Ginnungagap. Nosotros no podíamos dejar que Ratatosk saber nada sobre lo que tratamos de hacer. Ratatosk tiene una gran red de monstruos. No era seguro discutir nuestro plan, excepto cerca del árbol del Ginnungagap. El árbol es imperfeuble para la influencia de Ratatosk gracias a la nueva nombre que recibió. Si Ratatosk sabía que recibíamos estas instrucciones de Martell, él habría buscado el nombre del árbol del Ginnungagap y luego lo retiró de ella. Hombre, pues yo lo diré. El nombre del árbol es Yggdrasi. Yo ya lo he dicho. Si estuvieras afectado, podrías haber hablado el nombre del árbol sin significar de. Que ya lo he dicho, que se llama Yggdrasil, cojones. Como el nombre del árbol del árbol del árbol, he tenido la protección de Martell. El árbol es un efecto de los que se bendecen por el árbol del árbol. Pero... Espera un minuto. ¿Por qué me estás diciendo todo esto ahora mismo? ¿No recuerdas? Yo soy Ratatosk. Como tú y yo le dije, queremos creer en ti, Emil. ¿Eh? Pensé en eso, Emil. ¿Has nunca, incluso, disfrutado de hurting a alguien? Incluso como la verdadera voluntad de Ratatosk comenzó a demostrarse, Emil no desapareció. Queremos creer en que eso tiene significado. Que Emil no es una persona creada artificialmente. Esa es una persona creada, es otro espíritu dentro de Ratatosk. Sua consciencia. ¿Entonces lo que estás diciendo es que, incluso si Ratatosk se despertará, hay una posibilidad de que no intentará destruir a todos? ¿Estas en la paz? Sí. Si Ratatosk no es el enemigo, no hay necesidad para nosotros que nos desecrara a los que nos desecrara a los que nos desecrara. Por eso voy a proteger a Emile y a la consciencia de Redatosk. Quizás juntos podremos encontrar un camino para que todos vivan en paz. Gracias, Lloyd. Qué bonito. Tenemos que encontrar un camino para mezclar las dos personalidades de Emile y Redatosk en una única entidad. Si la personalidad de Emile es capaz de sobrevivir, entonces Redatosk no será nuestro enemigo. ¿Y qué si yo desaparecer? Seguiremos a Redatosk dentro del Ginnungagab. ¿Qué ocurrirá con la memoria de Emile si mezcamos dos personalidades en una? No tenemos ni idea. Quizás solo los más fuertes de los dos quedan, o podrían mezclar juntos. Espera un minuto. Entonces estás diciendo que no hay manera de descubrirlo. Bueno, eso es lo mismo que decir a Emile que podría morir. ¿Verdad? Estás correcta. Es por eso que preguntamos a Martell si hubiera una buena manera de hacer esto. Ella nos dijo que buscar la ayuda del espíritu subterráneo de Harte en Acelia. Yo te daré todos los Rayards. Con ellos puedes viajar mucho más eficientemente. Gracias por tu ayuda. Emile... Espero que entiendas que no hay garantía de que esto te mantendrán seguros, pero... es todo lo que tenemos ahora mismo. Loida ha estado pensando todo el rato en nuestro bien, todo el rato, aunque no lo parecía. Al espíritu supremo del corazón que es Korin, la mascota amiga de Sina en el texto Sinfonia 1. Marta, hombre, búscate otro pez en el mar. Hay muchos tíos en el mar, tío. Búscate otro hombre. Fóllate a Lloyd. ¡Sí! Lloyd se ha unido al grupo. ¡Sí! Tengo a Lloyd en el grupo, tío. A ver, vamos a ver el estado. ¡Buah! Esta es que no me lo pongo. Tenemos a Lloyd en el equipo. A mi personaje favorito, tío. A ver, a ver, a ver. Aquí hay cosillas que hacer. Aunque autoautomático eso se va a la mierda, eso para empezar. Habilidades. Hombre, está claro. El ataque límite de Lloyd no puede faltar. No puede faltar. No puede faltar. No puede faltar. Buah. Estas es que son la polla. Sumar combo, sumar combo 2, recuperación, paso atrás. Y presteza. Porque no quiero atraer a los enemigos. ¡Buah! ¡Buah! Es que tengo poco nivel. A ver, cambiamos la formación ahí. Y este va a ser el equipo titular, me parece. Vamos a ver. Teníamos que ir. Vamos a venir aquí. Que aquí van a pasar algunas cosillas interesantes. Y ya tenemos a Lloyd en el equipo, chavales. Por fin. Desde que empecé la aventura quería tenerlo, tío. No, me he equivocado, me cago en la puta. Este es un lugar que se desbloquea en el capítulo 8. Es un lugar para relajarse antes del final del juego. Después de toda esta aventura. No sabías el nombre del nombre del mundo, pero lo dejaste de nosotros. Lo siento, señor Tenneby. Supongo que puedo perderte. Después de todo, el nombre del mundo no es más bajo el dominio del señor Ratatosk. Ha sido entrustado en un nuevo espíritu de árbol. Oh, bien. Que es aparentemente llamada Martell también. ¿Tiene alguna conexión con la deuda Martell? No llamaría una conexión. Son una y la misma cosa. No llamaría una conexión. Son una y la misma cosa. Había esta mujer que se desbloqueada como una deuda. Ella riesgó su vida para regenerar el mundo. Y luego fue renueva como espíritu de árbol. ¿Entonces la deuda se convierte en un espíritu de árbol? ¿Esta mundo no tiene una deuda más? No exactamente. Hombre, ¿se los cargaron ellos? Mucho, mucho más lejos de los cielos. ¿Entonces abandonaron la humanidad? Hay un momento en que todos los niños deben cuidarse por ellos mismos. Quizás deberíamos pensar en nosotros como alcanzamos la adolescencia. Entiendo. Pero ahora que estamos sin una deuda, ¿qué será de la Iglesia de Martell? La Iglesia de Martell. La Iglesia de Martell. La Iglesia de Martell. ¿Pues toman aspectos bastante actuales? ¿Tienes un momento? Claro, ¿qué es? Yo existí en este mundo incluso antes de que se dividen en dos. Esto fue antes de la existencia de la Iglesia de Martell. Y, naturalmente, la religión se fundó en su nombre. Claro, supongo que eso hace sentido. La Iglesia de Martell no fue creada hasta después de que el mundo se rompió. Fue en ese momento que yo primero conocí a un half-elf por el nombre de Martell. Ella tenía un hermano, más joven que ella por algunos años. Él se llamaba Mythos, el niño ahora conocido como Mythos, el héroe. ¿Tienes conocido a Mythos? Sí. Estaban muy cerca. En ese momento, estaban buscando algún modo para salvar a este mundo. El dios. Deberían sacar un juego que sea prólogo de Tales of Linfonia. Que cuente las aventuras de Mythos, Kratos, Joan y Martell. ¿Eso sería la polla? Sí. Es como lo sospecho. Entonces, el espíritu de este nuevo árbol, realmente, es el Martell que yo antes conocí. No es solo Martell, pero... ¿Qué sea de Mythos? ¿Has escuchado algo? Hombre, pues Melo Cargente hizo Sinfonia 1. ¿Eso es verdad? Entonces, ¿dónde está él ahora? Mythos se convirtió en el árbol del mundo. O al menos eso es lo que creo. ¿Huh? Sorry, no podía decir nada antes. ¡Lloyd! Hey, pensamos que tenías tus razones, pero todavía tienes que dejar que nos acompañe en el divertido también. Lo he planeado desde ahora. Por favor, cuéntanos. Además, ahora que no tenemos todo nuestro tiempo preocupado por ti, también podemos realmente enfocarnos en la tarea en la mano. No lo sé. Tener a Lloyd con nosotros puede nos dar más a preocuparnos de que nunca antes. ¿Qué fue eso, Genus? Creo que serás forzado a endurecer acusaciones y aspersiones donde sea que sea. ¿Estás bien con eso? Solo tengo que trabajar para ganar la confianza que perdí, un día a un tiempo. Creo que eso es todo lo que puedo hacer. Y estaré ahí para ayudarte. Hey, es bueno estar de nuevo, todos. Vamos a ver que más escenas sale... ...Vamos a ver que más escenas sale... ...Dios, le hemos odiado todo el puto juego y ahora le amamos. ¿Se han puesto en las que tienes que ir? Es como se sabe que era la razón de creer en ti. Yo realmente me gusta a los chicos como tú. ¿Pero de verdad? Pues bien, then, Herrita. También deberías vivir en una manera que merezca la confianza de los otros. ¿Profesor? Me recuerda a ti dar un poco trabajo hace seis meses. ¿Es que supongo que se ha cumplido todo eso? Profesor, ya me he 19 años, he memorizado mis tablas de multiplicación. ¿No he estudiado suficiente? Silencio. Desde que el mundo se ha restado, tú ha hecho nada más viajes. Tienes que terminar el currículum. Voy a ver que has terminado lo que has empezado. ¡Vamos, Lloyd! ¿Y el guardián del mundo? Ewan. Sí, Ewan. ¿Está en un conocimiento? Se cruzó el camino cuando estábamos restaurando el mundo. Siempre se ve un poco cruzado, pero realmente está haciendo todo lo que puede para encontrar felicidad. En realidad, Colette, eso no es exactamente... Hmm, creo que sé lo que significa. Parece que no tiene mucha felicidad en su vida. ¿En serio? Esa es una manera de decirlo. Podrías decir que el hombre no tiene ganas. Hey, hey, chicos. Vamos a parar de hablar sobre él detrás de su espalda. No te olvides, nos ayudó bastante. Y luego, también, ha causado su gran cantidad de problemas. Suena como un hombre muy complicado. Creo que los buenos looks no son todo. ¡Vamos a parar de hablar! ¡Vamos a parar de hablar! Vale, sí, creo que se acabó. Así que vamos a venir aquí y vamos a investigar esto. Ah sí, esto está guapísimo. Todo esto que vamos a hacer ahora es secundario. Todo lo que hay que hacer en este lugar es secundario. Pero está guapo, muy guapo. sí, la mujer es primero la mujer es primero, sí ahora vais a ver, esto va a estar guapísimo está espiando a las tías desnudas vamos, que Sina tiene unas peras enormes que chaval dice, corre, Mil, corre toma, al final Lodi se ha cargado con las culpas por no haber salido corriendo pobre Lodi, tío ha estado bastante guapo esto voy a ponerle eso y creo que ya está ahora creo que le toca el turno a los hombres o no sé ahora miraremos están desnudos que chaval que chaval pobre Emil se está ganando todas las culpas Lodi, tienes que creerme que chaval y me dice que chaval la hija es que si el músico no es lo que que no es lo que no es lo que es que sí el ejército de mi no de todo el mundo Le han visto a todos desnudos A ver, ¿qué pasa ahora? Esto es la polla, tío Ah, sí, Perlas Tutti Frutti Voy a necesitar de estas Buah, esto está muy bien Vale, vale He pillado algunas cosillas que están de puta madre A ver El símbolo sacro está, vamos, de putísima madre A lo mejor está aquí Seles No estoy seguro Está en un lugar como este Seles Pero no, parece que no A ver, vamos a ver si nos falta alguna cosilla secundaria Antes de emprender el último viaje Vamos a ir ya a todos los lugares que hemos visitado en esta guía Vamos a ver la torre de la salvación Que creo que teníamos que hacer alguna cosilla Que aquí salió una cosilla Ah, sí, teníamos que ir a Iselia Para lo del Espíritu Supremo de Corazón Y vamos a ver una cosa muy importante relacionada con Tales of Sinfonia 1 Y vamos a ver una cosilla secundaria Y vamos a ver una cosilla secundaria No, 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 no A ver, vamos a volver porque hay una escena que yo recuerdo que era muy importante con respecto a Tales of Sinfonia 1. No sé por qué no me quiere salir, tío. A lo mejor me saldrá después de hacerlo de Iselia, que tenemos que ir al templo que había en Iselia. El templo de Martel creo que se llamaba en Iselia. La primera mazmorra de Tales of Sinfonia 1. Y bueno, chavales, vamos a dejarlo aquí y en el próximo vídeo continuaremos. Y ya falta poco, ya estamos en el final del juego, chavales. Estamos a punto de pasarnos este juego. Así que, adiós.